Bueno, la gente también de la zona de San Joaquín, de la estancia de Vizcachera, Cariente y Lidito de Andrada, el amigo Zurdo Brito. ¿Cómo le va? Bienvenido a la fiesta. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Contento acá disfrutando un poco de la agencia del día. Y él es oyente de la radio también, porque se puede escuchar. Sí, por supuesto, cuando se puede. Bueno, ¿cómo lo está pasando? Bien, muy linda. ¿Usted se dirá? Muy lindo, muy lindo. La verdad que San Joaquín se prestó hoy. La verdad que lo merecía San Joaquín a esto. Ha venido bien paisana y se ha hecho... ¿Esa producción la ha hecho usted, no? Sí, no. Ah, está bien, me parecía. Bueno, ahora se ve bien producida, sí. No, pero digo la producción casera, digamos. Sí, sí, todo casero, todo mío nada más. Bueno, que sigan disfrutando la fiesta. Bueno, muchísimas gracias. Queremos mandar un saludo a la gente de Lugalle, a Lugbo Andrada. ¿Estará Lugbo Andrada de Lugalle o estará perdido? Sí, por ahí se pierde, un poco por ahí. Bueno, bueno, estamos acá y también somos del... Ella, del Grupo Renacer, que junta cosas para el charco. Estamos trabajando con el Grupo Renacer nosotros. En la radio, ¿no? Ella es una integrante del Grupo Renacer. Ah, claro, claro. Así que queremos mandar un saludo a todos los integrantes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.